Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal, Mujer de Hoy, hoy, hoy. Y me siento muy contenta de que nuevamente estemos juntas ustedes y yo, porque como bien leyeron en el título, en esta ocasión les traigo la despensa hecha en su totalidad en la tienda Chedraui, donde también les voy a mostrar algunos productos nuevos que estoy probando, a ver qué tal, cómo es que me va. Pero, mis chulas, para saber en qué me gasté, $2,830, pueden creerlo, ahí está, miren, $2,830. Primero que nada, ¿qué les parece si vamos a ver esta despensa y ahorita regresamos? ¡Acompáñanme! Muy bien, pues vamos a empezar con lo poco de abarrotes que compré en esta ocasión, pues realmente fue poco. Y todo lo tengo dividido, ustedes ya saben que yo compro en la ciudad de Cuernavaca, entonces, una vez que llego del súper, tengo que llegar súper, súper rapidísimo, valga la redundancia, a guardar los fríos. Y bueno, miren, vamos a empezar, compré papel de baño regio, este es el que regularmente utilizamos, dice que tiene 16 súper rollos, ahí está. Y bueno, por primera vez también voy a estar utilizando estas pétalos de $180, porque no había de la que a mí me gusta, ni había marca propia tampoco de Chedraui, entonces dije, bueno, yo de embalde no vengo. Y pues ahí tienen que me traje eso. Muy bien, también traje este aderezo para ensaladas ranch. Ya saben, este que sí con apio, que con cualquier ensalada, que con huevito hervido, que alguitas, lo que sea, esto te saca mucho, mucho de apuros. Y me traje solamente una maseca azul, porque tengo una ahí en la despensita, entonces a mí la maseca azul me encanta y también es un producto que no siempre está en existencia. Y pues como no estaba dentro de mis planes de compra, solo decidí traer uno, uno, uno. Traje tres espaguetis de la marca La Moderna, y compré de esta marca porque también estaba así como, pagas dos, llévate tres. Ahí está, solo tres, solo tres. Traje granola de la marca Grandvita. Ya saben, esta, aquí está. Me gusta, dice que trae arándano y mora azul. Cero azúcar, ahí está el sellote de exceso de calorías, ¿ok? Ahí está. Ahora, dos paquetes de leche deslactosada al pura, que da un total de ocho litros, miren, ocho litros. Entonces, bueno, decidimos traernos esos dos para esta quincena, porque también tenemos una de seis litros todavía. Bueno, otro producto que voy a estar dándole su oportunidad es al mole de la marca propia de Chedrawi. Así, cada paquetito contiene trescientos y algo de gramos. Y bueno, decidí traer de tres a ver qué tal nos va. Miren, traje mole almendrado. Vamos a ver qué tal está. Mole con ajonjolí. Este se le ve bastante ajonjolí. Ahí está, miren. Y también este que dice ser mole poblano. Son trescientos y algo de gramos, o sea que casi es un kilo. A mí un kilo me sirve como guisado y como para enchiladas o para tortas o taquitos o para almorzar huevos estrellados bañados de mole y así. Así es que estos son nuestros tres molitos de la marca propia. Y como les digo, vamos a darle su gran oportunidad. Okidoki, traje mi vainilla. Aquí está. Esta es una nueva marca, también se llama La Anita. Esta y es vainilla natural, no es tipo vainilla ni esencia de vainilla. Eso es muy importante leer lo que ustedes compran porque no todo es natural, pues. Ok. Y bueno, les digo, esta es una marca que yo no conozco porque obviamente esta despensa la hice en su totalidad en Chedragui. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Dice que también es sin azúcar añadido. Así es que la vamos a probar. Es un bote realmente pequeño. Me costó veinti y algo. Entonces, vamos a darle una oportunidad. Me llamó la atención la páprica molida de Chedragui. También en esta marca la voy a estar probando. Yo compro en los estos botecitos, ya saben, tipo pimienta, ajo, cebolla. Y bueno, esto es a granel. Vamos a ver qué tal nos va, qué sabor, qué olor. Y yo ya les estaré platicando. Traje por primera vez 10 piezas de tortillinas para burritos. Son un poco más grande de lo normal. Miren, ahí está. Más grande que mi mano. En realidad mi mano no es tan grande, pero sí para la... Sí son grandes estas al lado de las que regularmente solemos comprar en nuestra casa. Así es que esto es para unos ricos burritos. Claro que sí. Y bueno, de lata solo compré tres latitas de granos de elote de la marca Herdes. Ahí está. Solo tres. Para completar, ya saben, que sí el arroz, que sí rajitas poblanas, que sí calabacitas. Entonces, bueno, esos tres me están también de apuro. Traje dos pastillas de achiote de la anita. Ahí está. Pasta de achiote condimentado para la cochinita. Porque tengo planeado en mi menú de esta quincena justamente hacer cochinita lo más parecido a la yucateca. Más adelantito van a estar viendo lo de la carne y eso. Y pues aquí están nuestras dos pastillas de achiote de doña anita y así. Para mí me compré este termo. Me encantó el color. Vean, para mí hago el ejercicio y así ando bien entusiasta. Después de tres semanas de no haber hecho absolutamente nada, pues ya, ya ando en movimiento. Y me encantó el color. Dice que es de un litro y me costó creo que 29 pesos. Sí, 29 pesos o 30, algo así. Eso es solo lo único que traje para mí. Para la casa traje este, suavitel, que dice super ahorro. Ajá, yo le creo, no sé en qué, pero bueno. Fresca y delicia, ok. Son dos litros ochocientos. Entonces, pues vamos a ver qué onda, cuánto nos alcanza. También este fabuloso de un litro, aroma lavanda, me gusta mucho. Y siempre he dicho y repito que el fabuloso es muy mitotero. Con un poquito ya tiene ese aroma, ¿cierto o falso? Entonces, bueno, este fue lo que trajimos para estas dos semanas o quincena. Vean, este es detergente lavatrastes y este multiusos, ¿ok? Regularmente este tiendo a comprarlo para ropa así ya muy sucia, tipo servilletas, limpiones, ropa de trabajo de mi hijo o alguna ropa que se nos ensucie mucho a mi hija y a mí. Entonces, este lo ocupo muy poco, pues. Y este detrastes ya saben que si para ollas, casas, sartenes, la olla pozolera, la olla tamalera, la olla de la cochinita, qué sé yo. Entonces, era lo que realmente hacía falta, ¿ok? Y ahora sí, vámonos con lo que sigue. Así luce parte de nuestra despensuquis. Bueno, pues esto es lo que requiere refrigeración y congelador inmediato. Okidoki, por eso todo esto está separado. Y bueno, vamos a empezar por este lado. Anda una mosca meticha, ustedes disculpen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Aquí tengo una charola de costilla de cerdo, que son 400 gramos, pagamos 53,60. Esta contiene 512 gramos y pagamos 68,61. Así es que bueno, tenemos dos charolas de costilla de cerdo. También traje dos charolas de brocheta de cerdo, pues porque con estas dos charolas complemento las costillitas. Entonces, bueno, esto es más maciza que grasa. Y bueno, este es de 478 gramos y pagamos 52,10. Estos son 520 gramos y pagamos 56,68. Así es que bueno, aquí ya tenemos para dos platillos de cerdo en esta quincena. Por este lado tenemos dos pechugas, ya saben, que es corte americano. Lo cual quiere decir que tiene los huesitos del guacal. Y por estas dos pagamos 115 pesos, pesaron 1,658 gramos. Aquí también tenemos otras dos pechugas. Esta pagamos 118 y son 1,690 gramos. El mismo corte con huesito. ¿Por qué? Porque con esta puedo hacer enchiladas, tacos dorados, calabacita con pollo, deshebrado, rajitas, cosas de ese estilo. Y pues para la quincena eso está genial. Por este otro lado compré un pollo completo para guisado. Ya viene cortadito. Y bueno, pesa 2,110 kilos y pagamos 103 pesos. Algo por ahí. Y está así. Así es que esto es en cuanto a pollo, ¿ok? Por este otro lado compré pierna de cerdo otra vez con hueso fresca. Y bueno, son 2 kilos con 610 gramos. Pagamos 232. Y esto lo quiero para hacer cochinita pibil. Pierna. Cochinita pibil. Entonces pues ya tenemos también aquí para otro guisadito. Esto nos puede servir para una comida. Después hacer tortas, almorzar y así. Entonces bueno, ya está ahí. De fríos, de quesos y cosas por el estilo compramos este queso panela de los volcanes. Miren, está así. Está boca abajo para que se alcance a leer pues. Este es un queso panela y este es un queso Oaxaca también de los volcanes. ¿Ok? Son de 400 gramos ambos. 400 de Oaxaca, 400 de panela. Y compré queso cottage de la marca Lala. Dice que está reducido en grasas y como todo, tiene exceso de sodio. Apenas lo voy a probar. Mi favorito ya saben cuál es. Entonces bueno, pues lo vamos a probar y a ver qué tal me va con este queso cottage. Que a mí el queso cottage me encanta, me encanta. Traje mi yogur griego sin azúcar, obviamente. Ahí está. Y pues bueno, aquí está, miren, cero azúcar, sin nada añadido y es natural. Esta ya saben como una crema para un smoothie, para mis tacos, mis tostadas, cosas así. O para mi fruta también. Bien, trajimos un yogur al pura de durazno. Ahí está. De 900 gramos. Y esta vez solo traje una crema porque tengo otra de la misma medida. Entonces solo para completar esta quincena, traje esta crema de la marca Lala. Por ahí viene su sello. Y de quesitos también traje otra vez este de la marca Bon Suisse. Es queso mozzarella picado, ¿ok? No es queso tipo mozzarella. Me gusta el de Lala, pero bueno, también este sé que sale bueno y dice que es 100% de leche. Igual que el de Lala. A mí me encanta el queso mozzarella. Es medio kilo, vean. Medio kilo. Y bueno, viene rallado un tanto grueso, pero pues quesadillas, huevitos y eso está bien. Bueno, traje solo 400 gramos de jamón. Ahí está, 400 gramos de jamón. Y es de la marca Pechuga de San Rafael. A mí ese jamón me gusta, ya sea Pechuga de Swan, Pechuga de San Rafael. Me gusta. Que sea natural o clásica, ¿ok? Traje este tocino de la marca Baffar porque ahorita les voy a decir, lo voy a necesitar. Son alimentos que no utilizamos con frecuencia, pero tenemos antojo de unos deliciosos. ¡Tarán! Hack Dogs. Y bueno, como la promo decía que te traías tres paquetes de salchichas de hot dog de favo, pues dije, ok, vamos a hacer un día hack dogs, otro día podemos hacer lentejas o, ¿cómo se llaman las otras? Las blanquitas y pues para el desayuno también alubias. Puede ser un día para un paquete para lenteja, para alubia, para hot dogs y para los desayunos que ya pues mi hija entra a la escuela de su nuevo ciclo escolar. Entonces vamos a hacer unos hot dogs. Es por eso que traje tocinito, ya sea para el guisado de las lentejas o alubias o para el tocino. Perdón, o para la lenteja. Pues bueno, así está en cuanto a lo frío. Okidoki, esto se va directísimo al refrigerador. Muy bien, pues esto es en cuanto a verdura. Realmente fue poco fruta y verdura porque pues regularmente los domingos también me gusta ir al tianguis y no había así también mucha fruta o verdura que me encantara. Entonces es por eso que compramos solo esto. Compré limoncitos porque ustedes saben que yo me tomo diario un limón con agua tibia, ok. Mucha cebolla, mucha, mucha cebolla. Esto no me dura 15 días, no sé cuándo fue la última vez que compré. Me dura mucho más y me gusta porque está limpia, ¿saben? Tenía buen precio, creo que estaba a 19 pesos el kilo. Entonces es por eso que traje estas dos bolsas así de cebolla. También traje estos dos pedacitos de col. Ya les he dicho que a mí me gusta mucho el col o la col. Y bueno, por este pagamos 7 pesos y por este otro también 7. Entonces es como lo de medio col, media col y ya revuelta con lechuguita y eso sabe súper rica. Me encanta la col. Traje suficientes chiles jalapeños que si para rajitas, que para un antojo, que si para tacos. Ya saben, estos chiles también te sacan bastante, bastante de apuro. Solamente compré 4 manzanas, ahí se alcanzan a ver. Solo 4 manzanitas, también tengo 2 o 3 manzanas en el refrigerador. Entonces esto más bien es como para complementar. Traje 2 morralitos de aguacate, tenían muy buen precio. Estos costaban 29 pesos cada morralito. Y la verdad es que aquí hay para hoy, para ya y hay para más días. ¿A qué me refiero? A que tienen diferente grado de maduración. Entonces esto me va a durar pues varios días, ¿ok? Traje bastante chile serrano. Ustedes saben que en esta casa nos encanta el picante. Bueno, a mí, miren, bastante chilito serrano también. Aproximadamente fue un kilo. Aproximadamente fue un kilo. Y con los jalapeños pues ya tenemos mucho picante. Dos paquetes de espinaca. La espinaca y el brócoli procuro que no falten la casa. Pero el brócoli en el súper estaba horrible. Muy, muy feo. Entonces decidí que el domingo que vaya al tianguis, pues ya compraré mi brócoli y una coliflor y un betabel. Tengo ganas de comer betabel. Y coliflor, ¿ok? Así es que fueron solamente dos manojos de espinacas. Además, este pedazo de papaya para allá, o sea, para allá, quiere decir que para ahorita, costó 17 pesos. Y bueno, no se me hizo caro el kilo. Miren, el kilo estaba a 19 y algo. Entonces esta pesa menos de un kilo y está en su punto. De el mismo modo compré esta otra, que se ve así como que ya está madura, pero la verdad es que no. Está dura, dura. ¿Ok? Y traje esta de muy buen tamaño. Entonces, pues estas son unas frutitas. Por ahí tengo todavía plátano, tengo mora azul, tengo fresas. Entonces, bueno, esto es así como para complementar. Y me traje mis clásicas tortillas amarillas. Ya saben, para enchiladitas, para chilaquil, para tostada, para lo que sea. Amo la tortilla amarilla. Me encanta cómo huele cuando las caliento. Y bueno, como vamos a estar también en uno de estos días comiendo hot dogs, pues traje de una vez el paquete de ocho piezas. Somos tres por el momento. Entonces este paquete está excelente. Y pues así, en cuanto a nuestra fruta y verdura. Y pues así las cosas con estas compras que les acabo de mostrar, mis chulas. En su totalidad debí haber gastado dos mil ochocientos ochenta y tres. Pero, Chedragui dice que yo tuve un descuento de cincuenta y tres pesos y mi total fue de dos mil ochocientos treinta. Por aquí se ve. Espero que sí, miren ahí. Creo que no se va a poder distinguir. Pero bueno, aquí está el ticket de esas compras que hice para nuestra despensa. Ya saben, nuestra misión como amas de casa siempre es andar buscando buenos precios y calidad en los productos para nuestra familia. Así es que pues, bueno, mi chula. Llegamos al final de este video de la despensa. Espero que les aporte ideas y espero que les entretenga. No olviden también que tenemos una cita a las nueve de la mañana en un próximo video. Besitos. Adiós.